Hola, bienvenidos a Consultas Online Colombia. Soy Ana Vilek y ayudo a las personas a resolver consultas que para muchos no son tan obvias. Quédate aquí, ahorra tiempo y evita filas. Hoy vamos a aprender cómo saber mi código postal. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el código postal es una estructura numérica que se asigna a un área geográfica de un país. Esta no reemplaza la dirección, no te preocupes que no tiene que ser tan exacta, ni que tu casa tenga un código especial específico, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío. Eso es cuestión de organización logística. Normalmente nos piden este código postal cuando realizamos una compra internacional o nacional y para finalizar el proceso de compra online nos piden el código postal de nuestra ciudad para poder facilitar el proceso logístico de entrega del paquete que vayamos comprado. ¿Listo? Entendiendo esto, pues voy a explicarles cómo yo hago normalmente para adquirir el código postal de una manera rápida. Bueno, vamos a ingresar primero a Google. Lo que vamos a poner en el buscador es simplemente la palabra clave, código postal, y a este le añadimos la ciudad. En este caso, pues donde yo vivo es Ipaquira. Una vez ingresemos, pues rápidamente en la parte superior izquierda nos va a mostrar el código postal. Aquí nos aparecen dos. Si yo quiero realizar la compra fácil y rápida, únicamente ingreso el primero, esto quiere decir pues de que si aparecen dos, es que es una ciudad entre mediana y pequeña. Yo puedo entrar aquí para poder revisar la sección, el lugar, pero digamos que esto no es necesario. Si quieren ver específicamente el código, cuál es el área que está cobijando este código. ¿Listo? Sin embargo, pues, si yo quiero hacer la compra rápida, el primer código que me aparezca ya se sabe que es para Ipaquira. Por ejemplo, en el caso de Bogotá aparecen muchísimos códigos, porque hay varias zonas en Bogotá al ser una ciudad tan grande. Sin embargo, reitero, si es para una compra internacional o para un envío, el primer código 110111 basta con el primer código. Ya saben que es para la ciudad en Bogotá en general, entonces no tienen que preocuparse. Y por este caso de Nemocon, que es una ciudad muy pequeña, aquí aparece un único código, no necesitan más. Entonces, de todas maneras, si ustedes van a realizar una compra y necesitan este código, guíense por el primero, realmente no necesitan más. ¿Listo? Entonces, bueno, por este momento, esta sería la información completa de cómo averiguar rápidamente ese código postal. Si les gustó el video, por favor denle like. Si de pronto tienen alguna duda, escríbanme. Yo estoy muy pendiente para responder sus comentarios. Y muchas gracias por haber visto y haber visitado este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!